Este es mi barco señores ¡Vamos con todo! La delegación se va a acordar de nosotros Se va a acordar Se van a acordar Se van a acordar por eso ¡Hola, hola! ¿Cómo se va? ¡Wii, wii, wii! Bienvenidos a la inauguración de las Olimpiadas 2024 en Paguilla, Mondamí Hasta para andar en bicla y tráfico Es que a la técnica tuvimos que pararnos a cubrirnos aquí de la bolsita De la lluvia Y tomar decisiones Esto no nos va a parar Vámonos a la inauguración ¡Ya nos está lloviendo, perros! Estamos caminando listos para ver la inauguración de las Olimpiadas Un espectáculo va a ser, va a ser una locura Lo vamos a ver en el Pont Alexandre Que aparentemente es uno de los chidos Y no solo eso, nos van a poner en el spot de Social Media Digital Broadcasters ¡Ay, wii! Aquí vamos a estar transmitiéndolos primera mano La mejor calidad de contenido posible Y vaya que primera mano, porque están en mi mano, literal Exactamente Primera mano Vaya aguacero que nos cayó, pero no pasa nada No entendemos hacia dónde vamos Solo sabemos que el Pont Alexandre está hacia allá A ver si lo encontramos rápido ¿Cómo va a vestir ese cuate, güey? No, no ¿A qué hay esto? Por todos lados Hay outfits, todo tipo Te puedes encontrar alguien en saco y te puedes encontrar alguien en shorts Lo que nadie sabe es que llueve Aquí está la fila, pero en teoría porque somos de prensa No la tenemos que hacer Saludos a Bernie y a Gustavo y a Rodrigo Más les vale que no tengamos que hacer la fila Porque si no vamos a ser veloz No veo a nadie que tenga el mismo café de que nosotros Lo que sí veo es muchísima seguridad Eso es algo muy impresionante Vean la cantidad de gente que hay ¿Cuánta gente crees que hay aquí, güey? Nada más aquí, 50 mil personas Con la preocupación y la mala noticia que sí tenemos que hacer la cola Pero en teoría porque somos de prensa No la tenemos que hacer Dios mío, pero se me hace raro porque sí traemos los gafetes chidos de press Voy a ir a investigar, ¿qué onda? Pues no me lo van a creer Acabamos de pasar por este espacio de seguridad De repente ahí decía Acreditaciones por allá Pero en chiquito, ¿eh? O sea, estaba muy escondido Y lo vimos Y ahora vean dónde estamos Con nuestros colegas Broadcasters Somos broadcasters hoy Soy tu diccionario Broadcaster en su traducción del inglés Significa locutor Como sean VIP Acuérdense que siempre hay más VIP Siempre Siempre hay un nivel más arriba A donde vayan siempre hay algo más arriba ¿Ok? Y pues estas son las que traen all access Entonces déjenos pasar A lo mejor no somos The Rock Que ya vimos que está por acá Estamos en las Olimpiadas El evento más importante del año O sea, cabe aclarar que todos los ojos del mundo Están aquí Ahorita están aquí Está The Rock ¿Quién más está? Ariana Grande The Rock Tuk Duk Todos están acá Y estamos en una zona Detrás de estas bardas A tan solo unos 100 metros para allá Está bordado de gente Pero Y nosotros estamos aquí ¿Bordado? O sea, qué privilegio Este es el final Adiós señor calabar Pero bueno Ya no más chisme Hola más inauguración Ya nos cayó la lluvia amigos Bienvenidos a la grada de medio Aquí están todos los medios de todo el mundo Bastante de ellos están de este lado Hola, hola Y bueno Vean qué vista espectacular Tenemos a Torre Eiffel de ese lado Ya saben Somos mexicanos No se nos va nada ¿Tú? ¿Qué pasó Máster? Máster Yo estoy descansando De que ya que empieza Esto de estar cargando el paraguas Te duele el antebrazo Se avecina un tormentón amigos Por lo que tenemos sentido Sí, se avecina Que va a estar lloviendo O sea, que en una hora, dos horas Va a empezar la lluvia fuerte Y no va a parar Tanta empapada Que nos estamos metiendo Pero todo sea por los Olympics ¿Pero aquí qué nos para güey? No, nada Nada nos para No, no, no Mi amigo Matthew ¿Quieres decir hola a mis amigos? Nuestro amigo Matthew París Estamos en París De Nueva York Nuestro amigo es de Nueva York Nuestro amigo es de Nueva York Los mejores chicos aquí Número uno Enjoy the games Be careful Enjoy Let's break some records Let's go Let's go Estábamos debatiendo Ed y yo Sobre si nos meteríamos Al agua A nadar Del río Sena Creo que gastaron Un billón de euros Para limpiar el río Sena Creo que estoy en lo correcto Si no confínen Pero eso es lo que gastaron Lo que me daba mucho la atención Fue la manifestación Que hicieron nuestros compañeros Con C Manuel Macron Para los que no sepan Es el presidente de Francia Él dijo que Mandó a limpiar todo el río Sena Para que justamente puedan competir Y dijo que ya estaba Completamente limpio Pero el problema es que Todos dijeron que Pues que no Que no estaba limpio Siempre fue prohibido Nadar en el río Sena Por la suciedad Y por las enfermedades Que puedes tener Bueno en teoría Se iba a meter Pero vámonos todos A hacer popó al río Sena Para que cuando Macron Se vaya y se meta Nadar al río Sena Naden popó ¿Tú sabes a lo que ha de haber olido En ese momento? Pusieron excusados Y los excusados Daban al río Sena O sea nada más Te sentabas en la taza Hacías popó Y caía al río Sena Pero creo que la senadora O no sé quién Se metió ¿La alcalde? ¿La alcalde? Se enfermó Ah se enfermó Le dio gripa Se fue a los pitares Ahorita nos metemos ¿No? Para ver si está limpia En teoría está limpia Una nadadita Una nadadita Va a estar un poco El frío del viento Aquí tenemos un medio De Chile Si no me equivoco Saludos a Chile ¿Cómo están? De nada Apoyando a la comunidad De Pines amigos Arrancamos con un video Motivador Lo están compartiendo Aquí en las pantallas Zidán Zizú Zidán El show está Espectacular El show de agua Pero eso sí En la tele se ve espectacular ¿A quién le quiero dar Una mención honorífica? ¿A quién? A los paraguas Ahí está el primer barco señores Grecia Te dije que era Grecia La inauguración Son 6 kilómetros Que van a pasar Los atletas En los barcos Y aquí vienen Las distintas delegaciones Amigo Este fue el barco De Grecia ¿Por qué habrá salido Primero Grecia? Porque las olimpiadas Se crearon en Grecia Ah Es que por eso Sí, seguro es por eso Las primeras olimpiadas Fueron en Grecia Ya va México Güey, vamos en la C Ah, no ¿Cuál México? Ya pensé que íbamos en la J Cantó Lady Gaga Y no vimos a Lady Gaga Güey Ya se va En el tomate Goodbye, my friend Se tomó la decisión ejecutiva De salirnos ¿Cómo vas? Entonces vamos a regresar Para apoyar a la delegación De México Y bueno, mientras Vamos a aguantar por acá Aguantar vara ¿Cómo vas, bro? La pregunta Transmiten el país Si ya pasó O renuevan La transmisión Después ¿Me explico? O sea, ahorita seguro Ya pasó México ¿Lo van a grabar más adelante O ya no? No, sí, ya hoy en lo graban ¿Me consta? Es que opinan Mira, ya se les jodió la pantalla, Master ¿Cuál? La pantalla, vela Fíjate bien Hay unos cuadrados Que están más iluminados Que otros Este 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 ¿Quién, güey? Está muy rico, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Excuse me ¿Puedes decir hola a México aquí? Sí Gracias Gracias, mi amigo Este es mi país, bro Este es mi barco, señores ¡Fragilto! 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 Vamos con todo La delegación se va a acordar de nosotros Se va a acordar Se van a acordar Por eso Vámonos, vámonos ¡Ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, güey! Dado el tormentón Tuve que guardar la cámara y los micrófonos Pero, pues, aquí andamos, ¿no? Así la experiencia de la inauguración Todavía no prenden la antorcha Pero ya todos los medios se fueron Entonces, pues, ya nos fuimos también Porque nos da miedo enfermarnos Pero, pues, igual la vamos a ver en la tele, güey Que ahí la estábamos viendo en la pantalla Que tenían ahí La energía que se siente Y el agradecimiento por la vida De estar aquí Que ni se diga, ¿no? Una experiencia inolvidable Salud, bueno, a mí Sí 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 Gracias, muchas gracias Ya vamos saliendo Vean aquí Vean la vista que traemos Aquí fue por donde entramos Ya vamos de salida Y ahorita a ver cómo nos movemos Yo creo que nos movemos en metro O en taxi O en la ver en qué Sigan a Edu Gracias por acompañarnos Y no se pierdan de los demás videos Por acá en las Olimpiadas Denle like Subscribe Comment Share Ándale Prendan sus notificaciones, amigos Para que, pues, se enteren de cuando Ya se subió el video De que andamos por acá Y se vienen muchas experiencias Se vienen muchas sorpresas Se vienen muchos torneos Vamos a pasar, cabrón, amigos Los quiero mucho Gracias por sintonizarnos Y hasta la próxima O sea, mañana, ¿eh? El siguiente video será mañana Los quiero, amigos Adiós